Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Superrunning aquí en Levante Televisión como siempre con toda la actualidad del mundo runner sobre todo el mundo del running valenciano el más próximo el más cercano con diferentes cuestiones que vamos a abordar en el espacio de esta semana por un lado vamos a hablar de carreras internacionales sobre todo las que nos esperan las más destacadas las más atractivas una vez acabe el verano y que pueden ser una buena oportunidad para aquellos que quieran probarse a nivel internacional repito en pruebas de ciertas garantías después lo comentaremos pero también lógicamente tenemos que mirar a lo que nos va a venir una vez pase el verano incluso habrá que ponerse ya manos a la obra en pleno mes de agosto porque ya cada vez se acerca pues yo creo que algunas fechas importantes ya les hablábamos la semana pasada de esa 15k nocturna que llegará el día 30 de septiembre pero posteriormente tendremos el 22 de octubre el medio maratón valencia y el día 3 de diciembre el maratón valencia y con ello pues hay que comenzar a pensar en ellos a nivel de preparación y qué mejor que hacerlo de las manos de un experto de un amigo además de este programa que es jose garay él es entrenador del serrano club atletismo y que va a perfilar esos planes de entrenamiento que ya están por cierto en marcha para que la gente apuntada inscrita alguna de esas dos pruebas o las dos pueda ya formar parte de ellos que era jose muy buenas y bienvenido muchísimas gracias forma ya estamos otra vez en ese círculo ella en la particular cuenta atrás hay quien dirá queda todavía mucho pero ya sabemos que en cuanto aquí pasen 3-4 semanas entramos ya en ese bucle de espiral hacia abajo no sí efectivamente estamos ya pues en las semanas previas no antes de iniciar esa preparación específica tanto de medio maratón como maratón pues quedará comienzo concretamente el lunes del 14 de agosto no es decir los planes la gente lo recibirá el día antes ese domingo su primera semana de entrenamiento y como bien has dicho ya todo el mundo puede pasar tanto por la web de media maratón como de maratón para realizar su solicitud en esos planes de entrenamiento y poder realizar la inscripción además jose una de las novedades de este año es que vas a perfilar a controlar precisamente las dos distancias la del medio maratón y la del y la del maratón ese objetivo 21k y ese objetivo 42k valencia no así es este año pues estaremos pues hay pendientes de esas dos distancias dos distancias que todos los corredores tendrán la posibilidad de poder elegir o bien los que solo hagan medio maratón un plan específico solo para medio maratón y aquellos que hagan maratón y medio maratón claro pues podrán elegir el plan del maratón porque también está contemplado en ese camino en ese proceso en esa en ese objetivo también está contemplado el medio maratón del 22 de octubre cambia mucho me imagino que habrá algún matiz no para el que corran las dos carreras o para el que solo vaya a hacer una de ellas no efectivamente la periodización es distinta para el medio maratón hemos contemplado una diez semanas concretamente de planificación dos semanas más de lo que teníamos hasta estos momentos porque nos parecía un poquito más interesante alargar un poquito más porque así la periodización creo que puede ser un poquito más completa mientras que para los que van a la planificación del maratón son 16 semanas entonces evidentemente los ciclos y las modulaciones de entrenamiento y de trabajo son diferentes estaba viendo un poco la horma de tiempos porque eso lógicamente va también en función de los tiempos el medio maratón por ejemplo va desde la hora y media hasta aquel que tenga como objetivo acabar concluir la distancia efectivamente empezaremos por hora 30 para aquellos más corredores más expertos no que quieran buscar ese reto y bueno parece un reto muy muy apasionante muy interesante y ahí subiremos por franjas de 10 minutos una hora 30 una hora 40 hora 50 dos horas y luego hemos hecho un plan para los que quieran finalizar verdad es decir para que todos aquellos que de alguna manera puedan debutar o no o quieran tener esa experiencia una distancia desafiante y retadora como es el medio maratón tengan la posibilidad de poder finalizar mientras que en el maratón pues también las horquillas de tiempo este año como novedad hemos incluido la de intentar estar en tres horas porque estaba muy demandada por muchísimos corredores nosotros entendemos que ya es una que es un objetivo de marca muy importante donde requiere pues bueno pues que pues se pueda estar muy pendiente de los corredores y a partir de ahí tres horas tres horas y cuarto tres horas 30 tres horas 45 cuatro horas 4 horas 15 4 horas 30 y luego otro para finalizar otro para todos aquellos corredores cuyo objetivo es pues estar el día 3 de diciembre preparadísimos para poder finalizarlo y ya saben esa alfombra o pasarela azul no que tanto que tanto ilusiona importante además lo has dicho en todos los años no que hemos venido comentando esto esto el ser realista no con el tema de las marcas no puede tener la ilusión o la ambición que no es mala de decir voy a intentar bajar mi marca respecto al año pasado pero con los pies en el suelo no josé es determinante empezar esa preparación con un objetivo muy real yo siempre digo que muchas veces el maratón nos ha ganado antes de empezar a correrlo precisamente porque quizá hemos generado una expectativa tan alta que cuando nos ponemos a entrenar cuando nos ponemos en el camino vemos que esa expectativa es excesiva no no solamente por la expectativa sino porque a la hora de entrenar también el entrenamiento está causando un impacto físico mucho más importante de lo que probablemente podamos tolerar entonces es determinante elegir un objetivo de marca real y además aquí con respecto a los planes la gente va a tener la posibilidad de modificar su objetivo en función de la de la propia planificación como se vea no efectivamente supongamos que caramba pues voy a coger un objetivo de cuatro horas porque voy a ser conservador porque no quiero excederme pero si va avanzando la planificación vamos viendo que vas mejorando haces un medio maratón te vas encontrando bien y quieres cambiar un objetivo superior lo vas a poder hacer igual al igual que al revés no yo creo que es muy importante entrenar siempre con mucho sentido y siendo muy real de lo que realmente podemos conseguir y luego ya están esas sensaciones previas no como decíamos de cada uno y ojalá que no pero pueden surgir lesiones problemas no que pueden ralentizar o impedirte tener esa progresión semanal de trabajo no que que a lo mejor te te obliga entre comillas a cambiar un poco tu reto no si reajustar objetivos no muchas veces ocurre por diversas circunstancias el gran reto que nos ponemos este año tanto el medio maratón como maratón va a ser intentar que el 100% de los seguidores puedan estar en línea de salida y que no se lesionen desgraciadamente eso va a ser imposible porque siempre hay uno siempre hay un porcentaje hablamos de miles de corredores por eso en los planes de entrenamiento no solamente está el plan sino vamos a dar consejos de alimentación vamos a dar consejos de la utilización del mejor material deportivo consejos sobre cómo realizar esos trabajos de fuerza de tonificación core no para proteger nuestras estructuras porque lo único que nos garantiza llegar con éxito con éxito al objetivo es cumplir el plan no es decir darle continuidad y no lesionarnos luego pues hay muchas otras variables no que influyen en el rendimiento pero si nosotros somos capaces de gestionar bien nuestro entrenamiento diario nos da confianza nos da seguridad y nos da el estado de forma jose mucha gente nos lo traslada a nivel de corredoras y corredores populares hasta ese momento que hago hoy no que hago ahora hasta ese 14 de agosto por ejemplo que comience a preparar ya el medio maratón lo digo porque hay ciertas carreras ahora de menos distancia las temperaturas influyen no el calor yo creo que es evidente para todos importancia me imagino del descanso pero mejor no parar del todo que es lo que debemos hacer ahora jose en estas semanas un poco de impas de intervalo y sobre todo más complejas por por esa temperatura esa humedad que parecemos aquí en valencia sí sí qué importante es empezar el específico con el estado óptimo para empezar el específico no empezaron y demasiado pasado de entrenamiento porque si no luego se nos puede hacer muy largo pero tampoco empezarlo con una situación de no haber entrenado claro de acuerdo eso es muy importante a partir de ahí sí que es cierto que yo creo que hay que hacer como una transición entre una entre una parte de la temporada y otra habría que plantear como 15 días de descanso activo que no significa descansar significa modificar un poco los hábitos yo siempre hablo de que hay que intentar quitarnos un poco la sistematización del entrenamiento esa obligación que ya la tendremos cuando llegue el momento por lo tanto hay que mentalmente de verdad liberarnos un poquito claro luego yo creo que es muy importante aprovechar este periodo para meternos en el gimnasio empezar a trabajar esas estructuras que a veces no tenemos tiempo pero a veces vamos siempre con ciertas descompensaciones aprovechando que hace mucho calor nos podemos meter en el gimnasio trabajar muy bien nuestra parte estructural y luego realizar algún tipo de actividad aeróbica como pueda ser ir en bicicleta como incluso pueda podamos ir a nadar o porque no rodar un poquito 30 40 minutitos pero muy bajita intensidad yo creo que el objetivo es llevar a nuestro a nuestro organismo a un estado de mantenimiento óptimo a tener muy bien nuestras estructuras cuando empecemos el específico y mentalmente es tener ya todas esas ganas de iniciar la el nuevo reto o sea aligeranos yo creo por lo que dices a nivel físico pero importante a nivel mental no porque luego llega esa ese cierto agobio un poco no que nos causa a todos no efectivamente yo creo que fijaros que la preparación para un maratón que estamos hablando de 16 semanas específicos eso el que lo ha preparado sabe que es una semana otra semana otra semana y hay que estar muy fuerte mentalmente verdad es decir cuando faltan las últimas cinco semanas donde empezamos a meter esos volúmenes tan importantes tan altos ahí hay que llegar con frescura mental si llegamos muy agotados mentalmente se nos puede hacer larga la preparación por eso decía al principio que es muy importante empezar el específico tanto el tono físico óptimo como la capacidad mental bueno pues yo creo que aquí queda dicho por supuesto ya todo más desarrollado a partir del 14 de agosto y desde aquí jose insistir en todos aquellos inscritos apuntados que estén interesados en participar en ese plan de entrenamiento que pueden hacerlo a través de los medios oficiales del medio maratón y del maratón valencia y que todos los domingos recibirán puntualmente en su bandeja de entrada del correo electrónico el plan semanal para para poder seguir y como bien has dicho tú siendo además flexible para poder cambiarlo en el momento uno considere que debe que debe hacerlo jose un placer y seguiremos seguro en contacto como no nos vamos a ver ya está después de las vacaciones feliz verano para ti a descansar entre comillas un poco ya con ese paréntesis usarte disco no igualmente muchísimas gracias deseando que muchos corredores inscriban nos esperan semanas apasionantes estoy seguro que después del verano nos volveremos a ver seguro que así será un fuerte abrazo jose gracias como siempre igualmente próxima jose garay nuestro primer invitado en el super running de esta semana ahora como siempre vamos a hablar un poquito de salud integrativa y lo hacemos también con nuestro experto con alejandro san desde su centro desde su clínica en alberic hola alejandro que tal muy buenas hola juanma hola amigos de super running y hoy vengo a hablaros de los diferentes temas que me habéis preguntado estas semanitas o sea que vamos a una ronda de preguntas y respuestas y lo primero que me llegó hace ya unas semanitas era me pedía un truco para perder peso como si existe es un truco no la verdad es que ya sabéis que el estilo de vida y gozar de un de salud real es sinónimo de tener el peso adecuado pero bueno puedo introducir un concepto que está muy de moda que lo oiréis a muchos influencers de deporte y de salud y es el concepto del neat n-e-a-t que es el neat pues son aquel aquel gasto calórico que está fuera de la actividad física que quiere decir que una vida sedentaria que sólo hace deporte una horita al día o ni eso realmente es una persona que va a acabar con enfermedad el neat es un truquito para gastar más calorías aumentar el neat es adelgazar más a lo largo de por ejemplo si encontramos las calorías que utilizamos si subimos las escaleras si subimos por las escaleras si andamos muchísimo a lo largo del día paseamos las mascotas durante largo tiempo aparte de correr podemos ir por ejemplo con calzados que aumenten el gasto calórico como es andar con guaraches calzado minimalista o para los más osados sobre todo andar descalzo que sabéis que os lo recomiendo al menos en casa o en terrenos muy buenos planitos y usar el descalzo la guaraches subir y usarlo en escaleras largos paseos diarios e intentar a lo largo del día hacer muchos pequeños snacks de movimiento pues ahora me hago 10 60 días ahora me hago unas flexiones ahora algunos tirones de goma ahora me hago unas dominadas ahora estoy haciendo unos ejercicios de core ahora he visto un vídeo de tal lo voy a practicar y continuamente mantengo una actividad nosotros lo llamamos el entrenamiento invisible no todo aquello que no es el propio entrenamiento que hago con mi estilo de vida ya os digo yo que si eres de oficina estás sentado conductor poca actividad en el trabajo de movimiento os recomiendo que dentro de esta actividad sedentaria metéis muchos snacks de movimiento por ejemplo está sentado con el ordenador levantarse cada media hora 45 minutos y hacer algún algunos movimientos unas sentadillas unas flexiones en la pared hacer una actividad una activación que encima va a acabar también provocando un aumento del rendimiento cognitivo así que cada 45 minutos para rompemos nos levantamos hacemos pin 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 unos minutitos me vuelvo a sentar y mi cabeza va a regar muchísimo mejor así que ya sabéis lo que es el neat vamos a caminar más a subir más escaleras las tareas del hogar intentar hacerlos con intensidad pues intentar levantarse en el trabajo de sentado más bici como os he dicho más descalzo vale y así incrementaremos el gasto calórico diario semanal mensual y esto cuando hablamos de un trimestre seis meses o un año estamos hablando tal vez incluso de varios kilos así que a moverse sin excusa otra cosa que me habéis preguntado en recurridas ocasiones es cómo puedo dormir mejor ya que el insomnio sabemos que es como una enfermedad endémica esto está en muchísimas personas tienen problemas para dormir y problemas para dormir significa cuando nos levantamos cansados no es simplemente no enterarme por la noche de qué pasa es que esto se traduzca la calidad del sueño se traduzca en levantarme con ganas con ilusión con el cuerpo reparado si no te levantas así te levantas engarrotado con dolor desmotivado necesitas el café hasta la hora no estoy bien evidentemente estamos durmiendo mal consejos evidentemente tener una buena rutina diaria horaria es tener bien administradas las horas y llegar a la noche cuando ya se está haciendo de noche desconectarnos bastante de todo aquello que nos pueda excitar ya sean pantallas televisión luces claras blancas cuidado con el móvil la tablet wifi de casa todo esto deberíamos apagarlo ya que tiene una influencia negativa sobre nuestro sistema cerebral electromagnético y rompe nuestro biorritmo y secreción de melatonina que será uno de los suplementos que como ya sabéis os recomendamos continuamente tanto la melatonina como el magnesio el grupo b la gaba la valeriana la suaganda son suplementos estrella a la hora de calmar los nervios y hacer que el cerebro por la noche pueda dormir descansar y que la melatonina haga ese efecto antioxidante reparador y recuperador para que por la mañana haya un buen pico de cortisol y poderme comer el mundo si no me como el mundo el mundo se me come a mí que más deciros la importancia de disminuir los estimulantes a lo largo del día de hacer suficiente ejercicio para quemar todos los nervios entonces tenemos que hacer ejercicio a diario si queremos dormir bien vale el ejercicio no es una opción y bueno no creo que no me dejo ya nada sobre esta cuestión sí que es verdad que deciros que existen temas patológicos como inflamación crónica de bajo grado cerebral problemas intestinales del sistema nervioso que pueden acabar haciendo que el cerebro no pueda descansar por la noche y que para eso estamos los profesionales especializados en psico-neuroinmunología como es clínica alejandro sanzos podemos ayudar otra de las consultas que nos ha llegado es tengo dolor recurrente entre las paletillas cuando corro siempre me escuece me tengo un dolor punzante entre ellas que a veces se me va a la izquierda se me va a la derecha pero que es crónico entre los dos homóplatos que te puedo decir como fisioterapeuta y especializado en posturología que te revise un fisioterapeuta especializado para poder discernir o sea diferenciar los diferentes diagnósticos contracturas subluxaciones vertebrales hernia protrusión discal o lo que más vemos dolor referido visceral proveniente del estómago o del hígado así que a través de preguntas analíticas y tal podemos ver si hay hinchazón abdominal estreñimiento o heces pegajosas cosas similares para poder deducir que el dolor crónico también viene de un desajuste digestivo que se conecta a través de lo que se llaman las neuronas de convergencia unen las vísceras el músculo la piel la arteria la articulación y también el sistema límbico emocional mirad qué interesante que a veces el dolor no está en la estructura que el traumatólogo o el fisio de turno nos ha dicho puede estar más allá vale y para terminar me pedíais trucos para no talonear ya os hablé de evitar el overestreaming o sea el exceso de zancada pero o sea que hay que hacer una cadencia por ejemplo de 180 pasos por minuto un dos tres un dos tres cada segundo un dos tres tres veces por segundo el ritmo de cadencia para no alargar los pasos y por tanto estirar la pierna demasiado y talonear talonear hace que no sea eficiente nuestra técnica de carrera y que la cadena posterior articular fascias talón rodillas cadera columna tengan muchísimo impacto así que hay que aprender a correr para ello calzado minimalista o descalzo puede ser una manera de aprender ya verás que cuando vais con calzado sin amortiguación el pie ya no quiere talonear quiere amortiguar desde la fascia el antepie o el medio pie entonces como los niños veréis que corren mejor que los adultos a observar como los niños caen muy bien de medio pie ante pie y no van taloneando cuando corren observada a vuestros niños y veréis deciros que pues acortar la zancada y aumentar la frecuencia es la solución más clave así que os animo a repasar los vídeos que ya hemos hecho a repasar vídeos sobre técnica de carrera que seguro que os ayuda a talonear menos que es signo de saber correr y de no lesionarse al correr y con esta última pregunta y respuesta me despido hasta la próxima amigos y ahora vamos con la recomendación de esta semana que llega con los amigos de venatus sport en el espacio de esta semana en el super running de esta semana les vamos a hablar de sus calcetines unos calcetines compuestos por un 95% de poliamida y un 5% en elastano no tienen costuras lo que evita rozaduras y ampollas además tienen un sistema de secado rápido y una rejilla en el empeine para evitar la sudoración y proporcionar un mayor confort además tienen puntero y talón reforzados también para evitar rozaduras y para tener una mayor comodidad se pueden utilizar para traer running para running senderismo trekking y también para ciclismo esta marca venatus ha salido al mercado recientemente concretamente a finales del mes de abril y se empezó a crear eso sí a finales del 2022 su lema es el de life free y quiere representar a todas las personas que hacen deporte a la vez que disfrutan de la naturaleza con un espíritu salvaje y de libertad en el apartado venatus de su web puedes leer toda su historia venatus puntocom y allí también podrás ver todo el extenso surtido de calcetines que tiene y también de otros materiales y prendas para hacer running o trail running como camisetas y otro tipo de accesorios así que esta semana recomendamos venatus sport en este caso con sus calcetines y vamos con más cosas en este super running ya es momento ahora de estar pues con esas carreras internacionales que comentábamos al inicio del programa y que pueden ser porque una buena opción para cualquier corredor corredora de aquí de valencia que quiera estrenarse o que quiera en este caso continuar con su periplo internacional con esas importantes pruebas insisto que llegarán después del verano y para ello que mejor hacerlo que con nuestros amigos de travel maratón que hoy nos acompañan en el programa de esta semana cuento por un lado con marcela torres que tal marcela muy buenas hola juan más buenas qué tal y también nos acompaña nuestro amigo jesús sánchez que estás jesús muy horas buenas qué tal bueno hablamos no de esas carreras internacionales y sobre todo antes que nada un inciso importante que además no sé es que contar una novedad que además creo que estáis muy contentos que es que por fin ya sé que estabais detrás de ello desde hace mucho tiempo pero el maratón de londres por fin va a estar vinculado con vosotros no exacto ahora es una nueva novedad para nosotros una gran alegría porque llevamos mucho tiempo detrás de este evento y este año felizmente ya nos han concedido ya somos una de las agencias oficiales organizadoras por lo tanto en 2024 ya estaremos presente también en el maratón de londres importante además jesús porque conseguir un dorsal de manera libre individual es muy complicado para alguien por ejemplo aquí de valencia de españa no correcto siempre para los medios siempre suelen haber las cuatro típicas formas para conseguir un dorsal que es la de los charity que es para lo que los charities normalmente hay que conseguir una cantidad grande de dinero para para poder donar a las diferentes asociaciones para pues que me parece muy correcto pero que en españa quizás es un poquito difícil conseguir esas cantidades luego está el tema de conseguir por marca pero justamente londres sólo está permitido conseguir marca a los residentes luego está el sorteo que es completamente más difícil que la lotería de navidad ya lo advierten es el porcentaje es muy bajo muy bajo y luego estamos nosotros las agencias de viajes ha costado mucho no marcela jesús lograr estar ahí dentro no si ha costado bastante porque al final ellos tienen un requisito bueno exigen muchos requisitos y claro llevamos ya más este año será nuestro quinto años como agencia de viajes y como teníamos hemos tenido el tema del cobit han tenido que traspasar inscripciones de otros años y al final este año han abierto para nuestra para nuevas agencias y pues de españa seremos la única nueva que se ha añadido en el programa de agencias de viajes no hay otra agencia nueva por cierto no hemos dicho la fecha es después de verano evidentemente sí sí el maratón de londres es el día 21 de abril de 2024 aún queda bastante no ya tenéis me imagino que toda la información no para que la gente pueda informarse y preguntaros no si tenemos toda la información pero de hecho debido a que el día 6 de julio fue el sorteo y se anunció las plazas sí estamos ya completos o sea que ha sido un visto y no visto exacto totalmente porque a ver igual quedan una o dos plazas que están pendientes de confirmarse esa semana pero estamos ya completos y con lista de espera pues si hay alguna baja entonces entraremos a ofrecer a esos corredores que han contactado después hemos ido por orden porque realmente es una carrera muy demandada y tenemos un número limitado de dorsales no tenemos tanto dorsales como podemos tener en otras carreras pero bueno ya estamos ahí bueno y además no es novedad que estéis en los bellos porque ya habéis viajado a berlín por ejemplo chicago no entre otros claro nosotros viajamos todos los años desde el inicio a berlín y chicago y bueno son unas carreras increíbles muy rápidas yo para mí son las dos más rápidas de todos los mayors pero sí que es verdad que nueva york boston tokyo que serían las que nos faltan también son nueva york estamos intentando tenemos bastante avanzado en las conversaciones con la organización pero boston y tokyo son bastante más difíciles que lo que pensábamos ahora con londres pues ya son tres y nada pues ya cada cada añito una más una poquito más no hay saliendo y la oferta no bueno pues ahí queda esa esa noticia el 21 de abril maratón de londres y se podrá viajar con contra el maratón todo esto enmarcado en unos meses que van a llegar a partir de septiembre con un montón de carreras por ejemplo con los medios maratones de los super halbs el primero de ellos creo que será el de copenhagen y el día 19 de septiembre tenemos el medio maratón de copenhagen la semana siguiente viajamos al maratón de berlín la semana siguiente nos vamos al medio maratón de cardiff después directamente nos vamos a chicago y pasando chicago tenemos medio maratón de valencia y medio maratón de bueno maratón medio y diezka de venecia de ahí nos vamos a atenas atenas nos vamos a gran canaria con valencia nuevamente con el maratón de valencia así bueno un calendario más que apretado hablamos de estos medios maratones jesús enmarcados en esos super halbs recordando que sois agencia oficial de esos super halbs que se complementan con el de valencia y me imagino que habrá muchos corredores que no sé si en copenhagen y cardiff incluso ya habrán completado los cinco no pues sí a ver el año pasado ya completaron mucha gente muchos corredores en los super halbs perdón y este año vamos a tener varios corredores pero que completa los super halbs aquí en valencia entonces si seguimos teniendo corredores que viajan con nosotros a copenhagen ya y ya ya cardiff hemos tenido corredores que han viajado con nosotros ahora en primavera a lisboa ya ya praga y si estamos esperando ya que llegue copenhagen para llegar dejar el calor este que está haciendo aquí en valencia y poder disfrutar de correr en septiembre con una buena temperatura una increíble temperatura es un circuito muy muy bonito ha habido un cambio han cambiado lo que es la zona de salida y meta pero es lo que es el recorrido sigue siendo sigue siendo el mismo y quizá lo hayan hecho un poquito más rápido porque al cambiar la zona de salida y meta digamos que la zona está de de la subida al palacio es la meta entonces no lo tienes que tener en mitad de carrera y queda más digamos más de lobitas de lobitas durante la carrera un poquito más un poquito más rápido bueno hablamos de hablando de esos dos medios maratones hay 36 meses que es importante que la gente de mucha pregunta cuánto tiempo tengo que así como los medios no hay plazo sí que hay tres años para completar los superhubs hablamos de dos medios maratones distintos no hablamos de copenhagen el de cardiff es otra cosa no el cardiff es al fin y al cabo es una ciudad para ir a disfrutar es una ciudad muy pequeñita pero la carrera no deja de ser rápida también eso nos puede decir un poco más porque él sí que lo ha corrido el año pasado entonces sí que el medio maratón de cardiff también es una cara rápida fue donde donde se corrió el mundial de medio maratón 2010 14 2014 que si no recuerdo mal hubo récord pero sí que es verdad que tiene tres subiditas un poco complicadas pero es muy rápida también es muy rápida al final todos los superhubs se destacan por eso por ser carreras rápidas donde se han corrido mundiales y donde se han conseguido récords y cardiff ya que no es una carrera tan rápida como las demás sí que se puede disfrutar un poquito más de lo que son las vistas eso es una carrera muy muy atractiva que es lo que decía marcela que es una ciudad muy pequeñita entonces la carrera digamos que sale un poquito fuera de lo que es el territorio el centro de la ciudad y te llevan pues a lo que es el puerto esa zona que es donde está él el edificio este tan característico que se ven todas las fotos la verdad que es bastante interesante es muy bonita bueno y para ir acabando hemos hablado de carreras conocidas como berlín como el propio londres o chicago comentabas algunas ciudades que a lo mejor tienen maratones más peculiares no como pueda ser atenas en gran canaria venecia y demás no que son carreras más distintas si tenemos implementado en nuestro calendario el maratón medio maratón y 10k de venecia de hecho el medio maratón está sold out ya pero nosotros sí que nos quedan algunas plazas atenas este año es el 40 aniversario por lo tanto van a hacer algo especial es una carrera que todo el mundo tiene que correrla alguna vez en la vida por supuesto el origen y gran canaria al fin y pues es una un maratón para ir a disfrutar de lo que es gran canaria de pasártelo bien porque es una carrera muy pequeñita pero no deja de ser llana porque realmente es un circuito de dos vueltas pero es bastante llana bueno pues ahí quedan esas recomendaciones a partir de ya que la gente vaya decidiendo que la acopla más por fecha o lo que quiere hacer no en este caso es jesús y marcela y a partir de ahí vosotros también les podéis asesorar lo que más se puede acercar lo que quiere cada uno no por supuesto que sí una última cosa que nos gustaría decir juan más es que a partir este año vamos a hacer una oferta especial de los superhubs de hecho vamos a estar en la feria del corredor del medio maratón de valencia como tendremos un stand y nada invito a todos los corredores que pasen por ahí nos conozca nuestra oferta de 2024 que vamos a sacar varias ofertas para los especialmente los superhubs muy bien pues nada ahí estaremos también para ver esa ahí todo lo que vais a exponer en esa feria del corredor del medio maratón marcela jesús un placer como siempre por estar con nosotros feliz verano espero que tengáis algún día de para descansar un poquito y ya para afrontar con fuerza todo lo que viene a partir de septiembre gracias a los dos hasta la próxima pues marcela y jesús desde travel maratón con ellos vamos a cerrar este super running que como siempre volverá con más actualidad la próxima semana ahora como siempre se van a quedar con la agenda de la fundación deportiva municipal gracias por su atención y hasta el próximo programa adiós espai patrocinat per ajuntament de valència y fundación deportiva municipal de valència des de avui i fins al diumenge la platja del cabanyal al costat de l'hotel balneari les arenes serà l'escenari de l'internacional ciutat de valència trofeu diputació de valència de futbol i una de les proves del circuit de futbol i que recorre la geografia de la comunitat l'emoció està assegurada en un torneig per parelles en els quals prima a parts iguals tècnica resistència i plasticitat qualitats que definixen este sport recordem que fins al dissabte continua la copa mundial de softball al camp municipal de béisbol i softball del riu túria que es convertirà en escenari d'un dels majors esdeveniments esportius de l'any la selecció espanyola compta amb quatre integrants valencianes julan denia merite i blesa candela garcía i cael rodrigo espai patrocinat per ajuntament de valència i fundació deportiva municipal de valència